Mi reina y mi tesoro, María Chivargas, dedicada para la hermosa Abby Franco. Que tengas un mágico y maravilloso día. Gracias por seguir la página Radio Santo Tomás. Abrazos y mil bendiciones. Ay, qué hermosura de mujer he conocido. Nunca en la vida había mirado a alguien igual. Voy a cantarle una canción en el oído. Para que sepa que no la puedo olvidar. Que no la puedo olvidar. Le llevaré una serenata con el Vargas. Porque yo quiero que ella sepa de mi amor. Voy a cantarle otra canción en su ventana. Y cuando salga le daré mi corazón. Le daré mi corazón. Ahora lo sé. Que de verdad la quiero tanto. Que lucharé. Por conquistar su corazón. Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro. Y que la quiero con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Tiene unos ojos que relumbran como estrellas. Y una carita que ya quiero acariciar. Me vuelvo loco si la tengo aquí a mi lado. Y al ver su boca la quisiera yo besar. La quisiera yo besar. Ay, qué bonito es lo que siento aquí muy dentro. Ya no quisiera de este sueño despertar. Vivir por ella es lo que quiero para siempre. Si es que me quiere nos tenemos que casar. Nos tenemos que casar. Ahora lo sé. Que de verdad la quiero tanto. Que lucharé. Por conquistar su corazón. Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro. Y que la quiero con todo mi corazón. Con todo mi corazón.